Ok, como les dije, demostramos por qué somos los guerreros de otro nivel, una vez más y siempre lo vamos a demostrar. Con hechos, arriba del ring, esta noche quedó demostrado que podemos otra vez ser campeones de tercera. Así que simplemente a esperar el tiempo, pareja, sí o no, los mejores, los guerreros de otro nivel. Póngannos a quien nos pongan, nosotros vamos a demostrar que somos lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y recuerden que yo soy el que manda.